Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna ya tiene lista de deseos para la apertura 2024. El cuadro de Santos Laguna ya tiene lista de deseos para el torneo de apertura 2024. Con el semestre ya perdido, Ignacio Mbris y compañía están esperando lo que viene para el siguiente torneo. Tanto en la Liga MX como en la Liga Cup, el director técnico tiene la oportunidad de recomponer las cosas y ponerlos en los primeros planos. A la espera de lo que pueda decirle desde la directiva comandada por el presidente del club, Dante Lizalde, además del dinero que pueda aportar Grupo Orlegui para los refuerzos de cara al siguiente semestre, Santos Laguna tiene la posibilidad de sumar nuevas caras y hacer una plantilla fuerte de cara al siguiente semestre. Los nombres poco a poco comienzan a aparecer, sobre todo porque se sabe que Mbris tiene un gusto por hacerse con futbolistas importantes durante su gestión, además que pide a la directiva en turno que haga un esfuerzo importante para poder invertir en nuevos elementos que hagan una plantilla más fuerte. A la espera de lo que pueda suceder con nombres como los de Zuban Vergara y Eduardo Mudo Aguirre, uno tiene que regresar con los rayos de Monterrey al final del semestre y el otro tiene que regresar a la institución tras su préstamo en el cuadro de los rojinegros del Atlas. ¿Pero qué nombres desean en Santos? Es así que Santos Laguna ya tiene listas de deseos para la apertura 2024, desean varios refuerzos para el siguiente semestre y hacer fuerte a la plantilla de Ignacio Mbris, y que para el siguiente torneo ya puedan figurar en los primeros planos tras el desastre que ha sido el pasado campeonato. De acuerdo con información de Frecuencia Guerrera del 89.5 FM, estos son las adiciones que desea. Ya en Meneses, uno de los elementos favoritos para Mbris lo tuvo en León, lo llevó a Alto Luca y ahora lo desea en Santos Laguna. Con los Diablos tiene contrato hasta junio del 2025. Claudio Baeza, el vivote chileno, también juega en los Diablos Rojos del Toluca. Su contrato se termina en diciembre del 2024 y su ficha es atasada en 4.2 millones de dólares. Juan Pablo Domínguez acaba de renovar con el Toluca y es la sensación de la Liga MX. Este mediocampista mexicano de 25 años firmó hasta diciembre del 2028. Con los Diablos, José Juan Macías, este refuerzo es muy latente para Santos Laguna, pues el futbolista está a disgusto con el equipo de Chivas y su contratación parece una buena opción. Por otro lado, canterano de Santos Laguna no esperaba un debut tan rápido. Los siete canteranos que debutaron en la temporada 2023-2024 con Santos participaron en el llamado Podcast Guerrero, donde compartieron sus experiencias y lo que significó para cada uno su participación en el primer equipo albiverde. Se trata de Polo Holguín, Emanuel Echeverría, Luis Vega, Estefano Carrillo, Emilio Santillán, Tahiel Jiménez y Luis Ángel Gómez, quienes a través de las redes sociales de Santos expusieron su sentir en ese momento tan especial. De parte de Luis Vega ha sido un sueño hecho realidad. Muchas veces no me creo que estoy con ellos. Veo con mucha admiración jugadores como Doria Acevedo en su momento en pretemporada a Correa. Puedo decir que es una emoción muy grande estar con ellos como compañeros, ya como futbolista profesional es de no creerse. Para mí son una inspiración, son ídolos, ahora son mis compañeros. Estar compartiendo el cuarto o la comida es muy padre. Estefano Carrillo hizo gol en su primer partido como titular. Toda la semana estuve nervioso, sabía que era muy probable que iniciara el partido contra América, pero también estaba muy enfocado y confiaba en el trabajo que había hecho en la semana. Sentía mucha vibra de que metería el gol e incluso mis compañeros me lo dijeron durante la semana. Cuando anoté, salí a correr a hacer el festejo de Spider-Man, porque es algo que ya había pactado con mi papá, que tendría un festejo característico. Tayel Jiménez hizo salto a primera división. Nunca me imaginé que fuera así de rápido. Hace unos meses estaba en la categoría sub-16 y en menos de un año pude debutar. Fue algo muy rápido. De un día para otro me subieron a entrenar con el primer equipo. Después aparezco en la convocatoria y posteriormente se da mi debut. Sin duda los disfruté muchísimo. Fue algo muy bonito. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.